¿Qué es el Senado Juvenil? ¿Qué es el Senado Juvenil? ¿Qué significa ganar, ganar? Que el objetivo es que nadie sienta que perdió, al contrario, que el hecho de participar es sentirse, estar ganando, estar por la positiva. ¿Qué es el Senado Juvenil? ¿Qué es el Senado Juvenil? ¿Qué es el Senado Juvenil?